No iba a ver a Bruno, vuelvo siendo tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y favollando Su sonido es como la arena al resbalar Rara donde ir visualizando Deja al abuelo como a todos temblando Inventando profecías sin interpretar Quieres intentar Terror en tu faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras te entres al despertar No se habla de Bruno Ledo al ver a Bruno, vuelvo siendo tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y favollando Su sonido es como la arena al resbalar Rara donde ir visualizando Deja al abuelo como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras te entres al despertar No se habla de Bruno 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 No se habla de Bruno